conocido y admirado por propuestas como hacer mejores seres humanos en vez de mejores máquinas o de reducir el número de horas en las jornadas laborales así como por sus esfuerzos de mantener el orden y la tranquilidad shimon perez nació el 15 de agosto de 1923 en vishneva polonia pero desde muy joven vivió en palestina en donde gracias a su carácter e ideas rápidamente se adentró en la política perteneció al partido laborista y fue miembro de una organización en donde peleó por la formación de un estado judío en territorio palestino lo que lograría años más tarde tras la independencia de israel desempeñó una vida política decorosa gracias al trabajo que desarrolló durante décadas dirigió innumerables cargos entre los que destacan haber sido presidente de israel y primer ministro en dos ocasiones perez recibió el premio nobel de la paz junto a yasser arafat e isaac rabin en 1994 por haber sido uno de los líderes del proceso de oslo una serie de negociaciones entre israel y la organización para la liberación de palestina que llevó a un acuerdo de paz mejor conocido como el acuerdo de oslo sus ideas llegaron a distintos países gracias a conferencias magistrales en donde aseguraba que la división del mundo es digital y de generaciones pues nunca antes el ser humano ha sido tan individualista pese a la globalización shimon perez falleció el 28 de septiembre de 2016 a la edad de 93 años tras haber sufrido un derrame cerebral el nonagenario expresidente dejó como legado la frase y filosofía que él afirmaba a conducir no hay nada más sabio que ser un hombre honesto notimex y B